Hola a todos, muy buenas tardes. Estamos aquí como todos los sábados con este portal UNCE desde los estudios de UNCE TV. Bienvenido Gaby, muy buenas tardes. Buenas tardes a todos los que nos siguen como siempre cada sábado en este fin del mes de septiembre. Ha pasado el Día del Maestro, el Día del Profesor y el Estudiante en este mes de la educación y como siempre acompañando todas estas fechas desde Portal UNCE. Estamos despidiendo el mes de la educación, así lo conocemos al mes de septiembre, inaugurando la primavera y también acercándonos al verano, así que estamos coloridos y muy contentos. Para la ocasión. Te presentamos este portal después de estos adelantos. En el primer bloque estrenamos la serie Nosotros Somos, un programa conformado por 13 episodios en donde los protagonistas son adultos mayores que emprenden el desafío de seguir aprendiendo dentro y fuera de la universidad. Comenzamos con la historia de Susana Díaz. En la nota de la semana recibimos en nuestros estudios a la doctora Elena Durán, directora de la Escuela de Informática, y a la ingeniera Liliana Figueroa, directora del Departamento de Informática de la Facultad de Ciencias Exactas. El tema de hoy, vinculación y difusión de resultados de investigación. En el tercer y último bloque nos reencontramos con nuestro interior. En esta nueva entrega de Mi Pueblo viajamos al departamento Río Hondo. Allí descubriremos la investigación liderada por Javier Lima sobre la biodiversidad de nuestro oeste provincial. Y de esta manera damos inicio a este nuevo portal UNCE y estamos de estreno para presentar un nuevo formato aquí en el portal ANT. Estamos hablando de Nosotros Somos, un formato que ha surgido en la Universidad de Villa María y lo estamos replicando como en otras productoras universitarias. Vamos a conocer la historia de vida de varios protagonistas de la universidad, en este caso Susana Díaz, una mujer que viene trabajando arduamente con la temática de la discapacidad, tiene un programa de radio y también integra el programa educativo para adultos mayores. Bien, vamos entonces con el primer capítulo de Nosotros Somos. Me llamo Susana Ángela Díaz. Tengo 65 años, soy docente jubilada y yo soy adicta a la lectura. Si yo no leo, aunque sea un pequeño párrafo de algo, no duermo. Me encanta servir a la sociedad, me encanta la familia que he formado. Tengo cinco hijos y mi cuarto hijo es especial. Tuve la suerte de encontrarme con una amiga que me comentaba que ella iba a la Universidad Nacional y que había cursos para adultos mayores que no nos exigían títulos ni secundaria completa. Desde el siglo XX la población ha logrado vivir más años por los avances en las tecnologías terapéuticas. Envejecer con dignidad y asumir con orgullo la vejez es un gran reto personal que no siempre es bien acompañado por el contexto familiar y social. Resignificar el lugar de las personas mayores, permitir su reinserción productiva en la sociedad actual, recomponer lazos sociales, son algunas de las tareas que se plantean hoy los programas educativos destinados a adultos mayores de las universidades públicas. El Programa de Educación de Adultos Mayores de la Universidad Nacional de Santiago del Estero promueve vínculos intergeneracionales y estrategias de inclusión. Sus alumnos se han convertido en precursores de una nueva forma de ser mayor. Bienvenidos a Nosotros Somos. Me llegué a la universidad con una gran intriga. Iba con un poco de temor porque en sí uno no sabe con qué personas te vas a encontrar y si vas a coincidir con esas personas. Y pregunté dónde era la oficina para anotarse en esos cursos que había de adultos mayores y me dijeron el PEAN. ¿Qué es el PEAN? Entonces me explica que PEAN es Programa Educativo de Adultos Mayores. Y me mostró diferentes talleres y para mí fue como abrirse todo un cielo así de estrellas, de gustos y deseos que estaban oprimidos. Ya que desde muy pequeña escribo, escribo mucho, me anoté en literatura. Primero hicimos unos cursos de literatura. Pasamos a literatura santiagueña. Tuvimos la oportunidad de estar en contacto con los escritores destacados. Hice cursos de periodismo, el cual me despertó cierto interés. Hicimos unos programas que nos permitieron hacer en la radio un programa extra. También hice algo de baile, hice teatro, comunicación, oratoria, periodismo, locución. Todo eso me ha servido para desempeñarme mejor. Los adultos que participan de las actividades del PEAN ven a la universidad como un lugar para crecer, para seguir aprendiendo, sentirse útiles, utilizar de manera creativa el tiempo libre y practicar el diálogo generacional e intergeneracional. La universidad, como espacio que tradicionalmente alberga jóvenes en perspectiva de futuro, ¿Cómo promueve el diálogo intergeneracional? ¿De qué se trata el aprendizaje en la vejez? ¿Qué rol cumplen los adultos mayores en la universidad? Especialmente en teatro, hemos tenido esta gran oportunidad de la interacción generacional. Joven, joven, adulto. Hemos hecho obras de teatro donde han participado varios jóvenes con nosotros. Yo más o menos tenía cierta edad y había personas mucho mayores que yo. Y sentirnos, pero al último terminábamos nosotros hablando como ellos y admirarte porque ellos terminaban hablando como nosotros. Armamos un grupo maravilloso, tanto los de literatura como los de los otros cursos. Todo es una tarea, uno invitaba, el otro hacía tarjetas, el otro hacía diligencias, el otro armaba un guión para todos los actos y llegamos a un nivel muy, muy alto, muy agradable. ¿Qué estrategias se utiliza la universidad para potenciar talentos y ampliar el horizonte laboral de los adultos mayores? Las historias de Heriberto, Susana y Cielito se vuelven visibles en nuestra sociedad, ya que han logrado tener voz propia. Ellos capitalizaron su experiencia de vivir y se volvieron autogestores de su propio proceso educativo. El paso por el PEAM les permitió reinsertarse de manera productiva en la sociedad. De todos los que hemos ido del PEAM, hemos tenido grandes logros. Me ha abierto puertas, ha afianzado mi libertad. La Universidad Nacional nos regaló un espacio en su radio. Logramos incluirlo al programa Proposiciones, que nace en la Universidad Nacional de Tucumán, en nuestra universidad. Con Proposiciones 2017. José, ¿has tenido un problema vos al subir al colectivo con tu parte único? No, por suerte no tengo más problemas, gracias a Dios. Este programa está llevándose a cabo con jóvenes y adultos con diferentes discapacidades. Bueno, mira, Susana, en la última reunión que tuvimos de AMA, estuvimos conversando sobre varios problemas que tenemos. Si bien yo soy la coordinadora general, la productora, la conductora, cada uno del grupo trae su producción, trae su noticia, trae su invitado. ¿Tú querías traer un invitado? A mi tomina, va a la suerte después. El PEAM 11 representa el espacio de oportunidades donde se materializa la inclusión y el respeto por la autodeterminación. Adultos mayores que naturalizan su concepción como sujetos de derecho. Adultos felices con su condición de vejez, aprendiendo y participando en la sociedad de manera original y creativa. Esto fue Nosotros Somos. Hasta la semana próxima. Y ahí veíamos el primer capítulo de este formato llamado Nosotros Somos, una producción de UCTV junto a las demás universidades nacionales del país. Agradecemos infinitamente a Susana Díaz que se ha predispuesto de manera maravillosa a que podamos contar su historia de vida. Vamos a ir a una pausa, pero antes te invitamos a que ingreses a las páginas del Facebook y también a nuestro canal de YouTube a seguir todas nuestras producciones. Enseguida volvemos con mucho más Portal Unce. ¡Gracias!